¡Ajá! Al diablo con el orgullo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Aló? ¿Aló? Ay, me cortó. ¿Por qué me corta? ¿Por qué me corta? ¿Aló? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero de qué? Me llamaste. ¿A qué hora? Ahorita. Ahorita me acabas de llamar. ¡Imposible! Oye, lo tengo registrado, ¿ya? Rafaelita, ¿por qué simplemente te llamas? No me dices que te mueres por verme. ¿Por qué no lo dices tú? Me muero por verte. ¿Rafaelita? Ah... Eh... Yo también. Me muero por verte. Muy bien. Si los dos nos morimos por vernos, ¿cómo hacemos? ¿Listo? ¿Listo? Allá voy. ¡Listo, compadre! Ya descargué el estómago. ¡Cómese esta noche! Aferrado a mis sentimientos Una cruz en mi vida Ay, es que así soy yo. Me encanta hacer entradas espectaculares. Es un don que tengo. ¿Y Lucho? ¿Lucho? No sé dónde está ni mi puerta. Perdóname, no. Sabía que usted... No, no, no. No tienes por qué apenarte, ¿no? Nosotros andábamos mal ya hace un rato. Ay, pero para qué hablar de ese hombre, esa basura. Me invitas un traguito. Ha venido solo, ¿no? Bueno, Reina... O con lonchera. No, no. Lo que pasa es que estaba esperando a un amigo mío, pero la mujer no le dio permiso para que viniera, así que... ¡Ah! Un saco largo. Odio a los sacos largos. Detesto a los sacos largos. Deberían exterminarlos a todos los sacos largos. Oye, ¿y por qué no juntamos soledades? Vamos. Bueno, Reina, yo... No, la verdad, tengo un poco de apuro y tengo que irme. ¿Un traguito más? Pues, un chicanito. Pero con doble. Doble. Tú también, ¿no? Lo mismo. Sí, sí. Bueno, la mitad del pisco, por favor. Ay, arrugaste, ¿no? Lo que yo soy mi power. Bueno, como te contaba. La verdad que he vivido muchos años con un hombre que no me valora. Que me engañaba. Que me trataba mal. Imagínate. He decidido recuperar el tiempo perdido. Y mira tú, me encuentro contigo. Mi ángel de la guarra. Sí, pero como tú dices, qué coincidencia. Qué coincidencia. Vamos a morar. Alucinar. Estás en extracción. Ya. Bye. Esposito. Ahí voy. ¿Cómo estuvo la guerra en las Galias? ¿Y mi Cayo Cositus? A Cayo Cositus le doy a la cabecitos, cosita. Buenas noches. Pero no es justo que me trates así. Yo no tengo nada que ver con Miguel Ignacio. Aló, Miguel Ignacio. Necesito que vengas ahora mismo. Tenemos que poner fin a esta confusión. ¡Qué rapidez! ¡Mira Miguel Ignacio! Yo sabía que tarde o temprano ibas a dejar de negar lo que estamos sintiendo. ¿Perdón? La desgracia de Nicolás no hubiera sucedido si hubiéramos estado juntos. Miguel Ignacio... No hables fuerte. Hay espías de Julio César por todas partes. ¿Te refieres al disfraz? Siempre me gustaron los disfraces. Usted no puede darle la razón a mi madrina. Yo no le estoy dando la razón a tu madrina, pero en vista de los acontecimientos. Mi madrino es un santo. Yo no lo quiero, yo lo venero. Sí, pero esa no es la... No, Gil. No me ofenda, por favor. Yo nunca le confesé nada. ¿Cómo puede pensar cosas tan feas de mí? Hijita, hijita. ¿Qué te pasa, hijita? ¡Abuelo! Dime, Juelito. Abuelo. Esto lo podía esperar de cualquiera, pero de ti, abuelo. De ti. ¿Por qué? ¡Dime! Debe ser por tu edad. Debe ser por tu edad, claro. A esa edad ya te patina el coco y no sabes lo que estás haciendo. ¿A qué te refieres? ¡Habla claro, hijacho! ¡Es eso! Pues, abuelo, es que no encuentro otra razón para que me quieras atrasar con la Monsefuana. Ok, ok, señoras y señores... Oye, señoras y señores... Debe ser por la abuela. Por la abuela, claro, porque te abandonó como un perro. Es eso, ¿verdad? ¡Es eso! ¡Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó! ¡Calienta, pa! ¡Que aguantes que la fiesta ya empezó! ¡Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó! ¡Calienta, pa! Miguel Ignacio, tú no me estás entendiendo. ¡Silencio! ¡Yo soy tu espartaco! ¡Cáter va de degenerados! ¡Ah! Así que quiere jugar. ¡Miguel Ignacio, retírate, por favor! Pero si me has llamado diciendo que me necesitabas. Necesito resolver toda esta confusión entre tú y yo. ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Qué significa este encuentro nocturno? ¡Ah! ¡Miguel Ignacio! ¡Ya se retiró! ¡Fuera de acá! ¡Fuera, fuera, fuera! Me voy. Pero volveré. Chao, cosito. Chao. ¿Cosito? ¡Calla! ¡Mesalina! ¡Mesalina! ¡Esta familia se va a pique! ¿Aló? ¿Padrino? ¿Dónde está? Si me dice lo puedo ir a buscar y... Número equivocado. No, 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 no. Reina, 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 reina. Reina, 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 reina.